A continuación por Venezolana de Televisión Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Escucharemos el concierto número uno para piano en do mayor de Ludwig van Beethoven Que consta de tres movimientos Primer movimiento, alegro con brío Segundo movimiento, largo Tercer movimiento, alegro esquerzando Molde que Beethoven utilizó en sus cinco conciertos Y que realmente vienen de los modelos clásicos de escritura de estos conciertos Escuchemos a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas Dirigida por el maestro Francisco Rettig Acompañando al pianista italiano Maurizio Moretti Aplausos 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por su sintonía y los invitamos muy pronto a una nueva producción de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Buenas noches. 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 Buenas noches.